Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos al cuarto encuentro de los Seminarios de Integración y Comunicación de este año 2022. En esta ocasión disertarán el tema moléculas involucradas en la función del oviducto y el desarrollo embrionario temprano la doctora Mariela Roldán Olarte, investigadora adjunta del CONICET, perteneciente al área de investigación de biología experimental del INSID. Bienvenida Mariela. Ahora dejo de compartir. Esperate que algo me pasó. Ahora puedes compartir una pregunta, por favor. Bueno, a ver, vamos a probar. Si no falle. ¿Se ven pantalla? Sí, se ven. Ahora pongo en modo presentación. Perdón, yo le pediría a todos que silencien los micrófonos y apaguen las cámaras para que tengamos mejor, o lo menos que quede Mariela y quizás una más, Claudia o Mario o alguno, con la cámara si quieren, para que tengamos, no haya mucho uso de recursos, que está muy pesado la cosa. Muchas gracias Juan, perfecto. Acá hay una barrita acá que no me dejaba marcar la presentación. ¿Ahí está? Ahí está. Bien. Bueno. Sí. Perfecto. Bueno. Este, a ver, esperen que voy a, voy a minimizar esto. Bueno, ¿se ve bien ahí la presentación entonces? Sí, sí, muy bien. ¿Saben cómo se hace para desaparecer la barrita que aparece abajo? No sé si ustedes la ven. No, no veo. Está tu presentación, Mariela. Perfecto. ¿A qué vayas te refieres? Tengo una barra abajo, donde tengo el micrófono, la cámara, y bueno, a mí me molesta para la presentación. Pero bueno, no importa, está bien. Si ustedes están viendo bien, perfecto. Bueno, la verdad que lo primero que quería decirles es, bueno, agradecerles la invitación para dar este seminario, que me parece una linda oportunidad para compartir lo que venimos haciendo en el laboratorio desde muchos años. Me acordaba de la primera vez que me había tocado dar seminario en sí, yo era becalia del CONICET, y había sido una muy linda experiencia en este momento. Y bueno, ahora, después de tanto tiempo, ver hacia atrás todo lo que está avanzado en el tema, desde la primera vez que di un seminario con ustedes, me parecía bonito también compartirlo. Así que bueno, decidí titular a esta charla como moléculas involucradas en la función de los grupos en el desarrollo de minerales temprano, porque reúne dos áreas o dos ítems de los que estamos estudiando. Por un lado, el oviducto, y por otro, algunos estudios que estamos haciendo a nivel de la producción in vitro de envió. Entonces, bueno, nuestro modelo de estudio en el laboratorio es el oviducto de mamíferos, y bueno, es importante recalcar que en el área de la biotecnología de la reproducción, uno de los desafíos más importantes es mejorar las condiciones para la obtención de empliones in vitro que sean de similar calidad a los que desarrollen in vivo en el microambiente más largo. Entonces, por eso, quizás un poco podríamos llegar a pensar que en la era de la tecnología, de la proliferación celular, y especialmente con todas las técnicas de metodología de empleadas, actualmente muy desarrolladas para las técnicas de fecundación in vitro y desarrollo in vitro de embriones, es importante profundizar en los sofisticados mecanismos de control moleculares que ocurren en el oviducto. y su influencia sobre los jamecos de embrión. Muchas veces podríamos llegar a pensar de que es posible, y de hecho lo es, llevar a cabo estos procesos sin la necesidad de la participación de los viuctos. Pero cabe destacar la importancia de este órgano, sobre todo los mamíferos, teniendo en cuenta de que, esto que había dicho al principio, de las diferencias que hay en la calidad de los embriones que sostienen in vivo, con el oviducto. Entonces, por eso, cabe el estudio de este órgano del oviducto de mamíferos. Nosotros hemos hecho estudios en diferentes especies, pero los resultados que les voy a mostrar ahora son los que hemos desarrollado últimamente en el oviducto de la especie bovina. Bueno, un poquito para recordar y para quienes no están tanto en el tema, aquí les muestro un esquema de lo que es el oviducto, que es un órgano tubular que tiene la capacidad de conectar, de alguna manera, la cavidad peritoneal, con el interior del útero. Dentro de este órgano podemos encontrar diferentes capas histológicas. En el interior vemos la mucosa, que presenta numerosos pliegues longitudinales, que tienen, está formado como un epitelio, columnar simple. Algunos autores mencionan que es pseudoestratificado, debido a que se pueden observar algunas células basales que se intercalan entre las células ciliadas y secretoras no ciliadas. También podemos ver en el interior la capa muscular, que está formada por dos capas, una circular y otra longitudinal, y el desarrollo de esta capa muscular varía a lo largo del oviducto de acuerdo a las regiones anatómicas que se encuentran en el interior. Y la capa más externa es la cerosa, que es un tejido conectivo que forma una cubierta externa del oviducto y se continúa con el meso santo. Entonces aquí podemos apreciar esta estructura, aquí un esquema de cómo se disponen las células en el epitelio. Bueno, en el oviducto podemos encontrar distintas regiones anatómicas, el infundíbulo, que es la zona más cercana al ovario, y tiene la capacidad de captar al ovocito, recientemente liberado en la calidad peritoneal luego de la ovulación, y llevarlo hacia el interior del oviducto. El ámpula, que es donde ocurren muchas especies, los eventos finales de la maduración del ovocito. La unión ámpula-ístmo, donde tiene lugar la fecundación. El istmo, que es la zona un poco más delirada, donde el embrión en desarrollo temprano pasa a través de esta zona, guiado justamente por los movimientos de contracción del músculo liso de esta zona, por eso en el istmo la capa muscular es más desarrollada. Y luego la unión útero-tubal, que es considerada como un reservorio espermático. Bueno, aquí en esta imagen he puesto un corte de epitelio del oviducto, una microgografía tomada por el microscopio electrónico, donde se aprecian y se intercalan las células ciliadas con las células secretorias. Incluso se puede apreciar unas estructuras llamadas extrusiones citoplasmáticas, que son estructuras donde se observa el contenido de las células del oviducto que se libera hacia el lumen oviductal. Bueno, el lumen del oviducto forma un microambiente oviductal especializado, podríamos decirlo poéticamente, que es el escenario donde ocurre el encuentro de las cametas y la formación de un nuevo individuo. Y por ello este microambiente tiene que ser muy controlado y todos sus componentes contribuyen a esta finalidad. Dentro del lumen del oviducto hay un fluido, que es el fluido oviductal, el cual se forma por trasudado desde el plasma y también por la contribución de las secreciones de las células oviductales, que son sintetizadas en el epitelio y liberadas al lumen. Aquí he puesto, de modo general, algunas de las proteínas o grandes grupos de proteínas que podemos encontrar en este microambiente oviductal, son numerosos factores de crecimiento y otras moléculas. Entre ellas, unos componentes del sistema de genocenoplasmina, he marcado los dos grandes grupos de proteínas porque son a las que voy a hacer referencia en esta presentación. No debemos olvidar que también pueden llegar al lumen del oviducto algunas moléculas derivadas de la dieta. Y en este caso, destacado a la genoteína, ya que es una molécula que también estamos estudiando en el laboratorio, y que es una molécula que se encuentra en los alimentos ricos en el ojo. Entonces, bueno, esto es un modo ilustrativo, les cuento un poquito y brevemente cómo trabajamos en el laboratorio con las cuentas de oviductos ovinos, tenemos la ventaja de que como son muestras de animales que se paenan para el consumo de carne, nosotros podemos recolectar los tractos reproductores femeninos que gentilmente desde el frigorífico donde se paenan los animales nos lo donan, dado que para ellos es el tejido que se descarta. Entonces nosotros los recuperamos, los llevamos al laboratorio, tratando de que el tiempo en que lleguen sea el más breve posible, que nos pasen más o menos más de dos o tres horas para que procesamos las muestras, y allí hacemos una disección de los oviductos para separarlos de los otros tejidos, el ovario, el útero, los descenderios, tratar de tenerlos de una forma lo más limpio posible, y luego comenzamos a procesar estas muestras. Por ejemplo, lo que necesitamos estudiar es por separado las regiones de ámbula e ismo, tenemos que hacer una caracterización morfológica y anatómica del órgano y separarlos en el momento en que vamos a obtener las muestras. Como por lo general trabajamos con células epiteriales, lo que hacemos es hacer una función mecánica sobre el órgano con un portaobjeto esterilizado o limpio con alcohol sedenta, y el material que sale del ducto o del oviducto, lo recuperamos, lo lavamos, y lo procesamos para su utilización. Por ejemplo, si necesitamos células epiteriales de la ámbula y del confort separado, las recogemos, las procesamos, por ejemplo, para análisis de expresión mediante RT-PCR, por lo que las preparamos para la expresión de R. Lo que también hacemos en el laboratorio, y eso les quería contar también, son diferentes modelos de cultivos primares de las células oviductales, y bueno, les voy a contar un poquito los distintos modelos que hemos obtenido y han sido de gran utilidad para diferentes experimentos que hemos realizado en el laboratorio. Quizás lo más clásico, más conocido, es el cultivo en monocata, o sea, lo que hacemos aquí es tratar de obtener las células más disfregadas posibles, de manera de tenerlas individualizadas, sembrarlas en placas de PETRI adecuadas para cultivos celulares, y como son células que tienen una gran adhesividad, pueden adherirse y crecer, proliferar, hasta formar una monocapa que podemos regular en el laboratorio la confluencia a la que queremos que llegue de acuerdo a los experimentos que vayamos a realizar. Otro tipo de modelos que estamos utilizando mucho es un cultivo de células de suspensión. En este caso, una vez obtenidas las células, necesitamos no distregarlas, de manera de que queden individuales, sino que queden una especie de láminas de células epiteliales, que al mantenerlas en las condiciones de cultivo tienden a formar unas estructuras esferoidales, decimos nosotros porque se hacen estructuras cerradas, de modo tal de que las células epiteliales quedan dispuestas hacia el lado externo del esteroide. Los podemos mantener en cultivo durante varios días, o sea, por supuesto que son cultivos que no se pueden mantener mucho tiempo, pero son muy útiles y sobre todo porque mantienen esa estructura de las células en el epitelio de una manera más pequeña y más controlada. Y otro modelo que también estamos trabajando es un cultivo pridimensional de las células del epitelio que las hacemos crecer sobre matrices de colágeno, lo que les ofrece una estructura o una matriz sobre las cuales las células pueden adherirse y mantenerse en cultivo incluso durante un tiempo más prolongado. Bueno, aquí les muestro un poquito cómo caracterizamos cada uno de estos tipos de cultivo que observamos como para saber con qué tipo de células estamos trabajando. Para los cultivos del monocapa lo que hacemos es una inmunomarcación de los distintos filamentos intermedios. Entonces con anticuerpos anti-citoqueratina que es un filamento intermedio presente en las células epiteliales y un anticuerpo anti-inventina que es un filamento intermedio presente más que nada en las células estromales y los fibroblastos podemos diferenciar o más o menos saber la proporción de células epiteliales que tiene el cultivo que hemos obtenido. Aquí se observa con una coloración marrón la marca del anticuerpo anti-citoqueratina que es una reacción luego de el colo revelado por esto de una peroxidata y aquí en esta otra imagen es el mismo cultivo que se marcó con vimentina y vemos que tenemos muy poquitas células que se han marcado con este anticuerpo por lo cual podemos decir que prácticamente entre más del 90% y 25% de las células son de naturaleza epiteliales. Con los cultivos de suspensión lo que logramos hacer es por un lado hacer cortes histológicos de estos cultivos y observamos que son estructuras huecas en su interior que se llenan de líquido y que presentan las células del epitelio rodeando esa estructura hueca con las células ciliadas que se disponen hacia el lado externo. No sé si pueden apreciar aquí en esta imagen como se pueden ver las cilias de esta vesícula externa. También aquí tengo un videíto donde se pueden apreciar las células en los movimientos frescos gracias al movimiento ciliar lo que nos da una idea de la viabilidad de las células en ese cultivo. No sé si los pueden apreciar ahí. Bueno y aquí les muestro un poquito más de esta del otro tipo de cultivo que es cultivo en 3D sobre las células y aquí bueno quien trabajó en este tema es el licenciado Milagros Peña que hizo su cese integrado en nuestro laboratorio con ella y sobre todo el doctor Pablo Valdecanto que impulsó la obtención de este tipo de cultivo lo que hicimos fue obtener por un lado colágeno que lo hicimos crecer de una manera que eran geles pequeñitos que crezcan dentro de estos anillos plásticos de fériles y sobre estos pedacitos de colágeno sembramos las células recientemente obtenidas del epitelio de los dientes y luego las mantenemos en cultivo lo interesante es que estos cultivos nos hemos podido llegar a mantener hasta 21 días lo cual es bastante prolongado para un cultivo primario sin hacer ningún repique de esta célula no sé por qué no me pasa la diapos ahí bien esta es una imagen son dos imágenes formadas con el microscopio electrónico de barrido se pueden apreciar en la parte inferior los las fibras de colágeno como se como se disponen formando una trama o una red y sobre esta red están sembradas las células del epitelio o brutal a mayor aumento se aprecian las estructuras de la superficie de las células como pueden ver aquí cilia de las células ciliadas y microvelocidades que se observan sobre células el retorno también hicimos algunas observaciones con el microscopio electrónico de transferencia y nos llamó mucho la atención observar que estas células mantienen las uniones celulares incluso se puede apreciar aquí en esta imagen todo el complejo de unión vemos aquí una unión estrecha uniones adherentes e incluso aquí se puede apreciar de homosomas lo cual nos indica de que realmente estas células mantienen la polaridad y se mantienen diferenciadas de una manera similar a la que se encuentran en el en el ovir o en el que quieren vivir digamos que la idea es tratar de obtener un cultivo que se asemeje en mayor medida a como se disponen las células en el ovir bueno para confirmar la funcionalidad de las células recurrimos a la técnica VRT-PCR y vimos la expresión de un gen característico de los ductos utilizamos un gen que codifica para la proteína la lipoproteína de ducto o ductina y vimos su expresión esto sería en las células en los cultivos tridimensionales esto sería el gen que utilizamos como control de carga y vemos que se expresan en el caso de un cultivo en monocapa vemos que la expresión de la o ductina baja notablemente y esto sería un control de células tomadas recientemente del oviructo que mantienen la expresión de este gen por lo tanto esto nos indicaría que comparado con cultivos monocapa los cultivos 3D sobre matriz y colágeno mantendrían la diferenciación de estas células y su funcionalidad bueno aquí también con Pablo obtuvimos algunos cultivos ya tratando de avanzar un poquito más y pensando en mantener también un cultivo que tenga por un lado los fibroblastos que estarían en el estroma del oviducto y tratar de combinar con el gel de colágeno e incluso lo que quisimos hacer fue tratar de mimetizar las condiciones hormonales que se encontrarían en las etapas por ejemplo folicular y luteal del ciclo estral de la hembra suplementando los medios de cultivo con la conestrógeno y progesterona en las concentraciones ya preestablecidas por otros autores en medio oviductas aquí podemos ver un cultivo 3D también donde lo que hicimos fue tener la matriz de colágeno en la cual colocamos células estromales en el interior formando lo que sería no tan solo el colágeno sino que tuviera estas células que pueden tener una influencia sobre las células epiteliales y en la superficie de este gel con células estromales sembramos las células epiteliales como se observan aquí en esta imagen bueno en este momento ahora se sumó el licenciado Maximiliano de Boeck que también está trabajando con poner a punto este modelo de células estromales de loviducto y aquí lo que les muestro son tres imágenes donde se observan células estromales recién sembradas esto esta imagen hay en esta imagen vemos células ya dos horas después de haberlas sembrado y vemos que comienzan a a adherirse y a tomar una forma mucho más alargada a mucho menor tiempo de lo que hacen las células epiteliales y aquí en esta imagen ya vemos un cultivo en monocapa más o menos a los tres o cuatro días de cultivo por supuesto que la la formación de la monocapa de la velocidad de la célula del crecimiento celular y también de la cantidad de células que sembramos repartir eso también nos ayuda a regular las células que vamos obteniendo de acuerdo a lo que necesitamos ese cultivo bueno aquí también es un poco les muestro cómo cómo se hace para obtener el colágeno lo obtenemos a partir de tendones en este caso son tendones tomados de un trozo de carne de vaca y esos tendones los separamos luego se disuelve mediante un tratamiento químico para obtener el colágeno que utilice lo podemos mantener en la heladera y utilizarlo en el momento que necesitemos hacer el hidro bueno aquí también son otros cultivos de hidrogeles donde lo que hicimos fue colocar en esta imagen es un hidrogel con células del epiterio en la superficie y esta otra imagen es de un cultivo en hidrogel pero con las células gestomales inmersas en esa trama y nos pareció interesante la morfología que toman estas células gestomales las que hemos podido aislar que tienen prolongaciones muy largas y nos llamaba la atención aquí no sé si pueden apreciar la forma como triangular del cuerpo celular y buscando bibliografía pensamos no tenemos la seguridad del 100% pero pensamos que se tratan de un tipo especial de células estomales llamadas ferocitos que si bien han sido descritas hace mucho tiempo ahora es como que les están dando una mayor atención ya que son células que tienen un cuerpo triangular pueden tener unos dos o tres prolongaciones muy largas espinas y son características de distintos tipos de tejidos pero en los órganos del aparato reproductor han sido descritos últimamente y pueden tener algunas funciones particulares entonces ahora por este lado nos ha parecido interesante capaz que seguimos investigando a ver si realmente son telocitos para lo cual habría que recurrir a marcadores seguramente con anticuerpos para confirmar su naturaleza bueno otra cosa interesante que también observamos de los geles de colágeno que tenían las células inmersas en su interior es que a medida que pasaba el tiempo veíamos como una contracción de ese ejemplo entonces lo que hicimos fue un experimento de ver distintas o sea de probar distintas concentraciones de suero en el medio de cultivo por ejemplo acá hay control que no tiene suero en este caso con 1% de suero con 2,5% de suero con 5% y con 10 y a medida que íbamos aumentando el porcentaje de suero en el medio de cultivo la retracción o la contracción de ese gel era mayor y lo que quisimos probar también es que pasaba si nosotros poníamos un medio condicionado de células en el epiterio del oviducto sobre estos geles que tenían las células estromales y vimos que también había un proceso de contracción como pueden ver mayor que el control pero similar a lo que sería el medio suplementado con 5% de suero o más 5% bueno en eso estamos estos son algunos resultados preliminares pero quería compartirlos con ustedes porque nos ha llamado mucho la atención bueno y ahora les voy a contar un poquito más en detalle lo que hicimos a nivel de o sea para qué utilizamos todos estos cultivos más que nada los experimentos que les voy a mostrar ahora son desarrollados en cultivos en vesículas esteroidales o en monócapas de acuerdo al requerimiento de la técnica bueno en nuestro laboratorio estudiamos diferentes moléculas como les había dicho algunos factores de crecimiento aquí les he representado unos esquemitas de cómo son los mecanismos de acción de las moléculas que hemos estudiado por ejemplo las BMP que son son factores de crecimiento de la gran superfamilia del factor de crecimiento de diferentes también hemos estudiado el factor de crecimiento del rote vascular y aquí les puse el sistema de UPA que UPA es un activador del plasminógeno tipo uroquinasa y quizás esto es un poco lo que más he desarrollado ya que viene desde mi estudio en mi tesis doctoral entonces bueno lo que nos parece interesante es destacar que hemos estudiado los sistemas ligando receptor en las células de los virus bueno con respecto al sistema plasminógeno plasmina que yo vengo estudiando de hace rato bueno contarles que el plasminógeno sería la molécula central del sistema pero para que se activa debe ser transformado en plasmina por los activadores de plasminógeno tipo UPA tipo uroquinasa o tipo tisular y la plasmina es la que sería responsable de la actividad proteínica a su vez estos activadores cuando se encuentran unidos a sus receptores específicos en el caso de UPA es UFAR y en el caso de TPA es de la proteína que se llama anexina A2 que también tiene la particularidad de unir plasminógeno estas uniones a sus receptores favorecen la localización de la activación de plasminos como plasmina porque tiene todo el sistema sobre la superficie serena entonces la plasmina es la responsable de sus efectos biológicos y el más conocido quizás es la degradación de fibrina pero también tiene impacto sobre la activación de factores de crecimiento la enfermedad de proteínas de la matriz entonces bueno si nosotros pensamos en el sistema más preciso que es el sistema del activador de plasminógeno tipo uroquinasa podemos o sea les quería destacar que es más que nada el receptor llamado UPA se localiza en la mandana plasmática y eso permite unión ligando que sería UPA y la generación de plasmina cerca de la superfície eso sería lo que sucedería en el lado en el medio de esta célula sin embargo UPA también puede interactuar con las integrinas y actuar como un coreceptor que podría llegar a desencadenar cascadas y ves similares que lleven a la activación de la expresión de algunos genes incluso algunos factores de transcripción como por ejemplo el AP eso es lo que se conoce de la bibliografía lo que nosotros hicimos durante la tesis de la doctora Ángela García fue estudiar la acción del activador de plasmina en el oviducto planteándonos justamente la hipótesis partimos de que del supuesto de que UPA actuaría a través de su receptor y que podría desencadenar cascadas intracelulares que se den a la activación de algunos factores de transcripción e intervenir en la remodelación de la matriz de la célula u otros procesos como la proliferación celular entonces bueno lo primero que hicimos durante la tesis de Daniela fue evaluar la expresión de gente que contiga UPA y a su receptor a lo largo del ciclo en muestras de las regiones oviductales de ámpula y encontramos expresión de ambos genes con algunas diferencias significativas en los niveles de expresión sobre todo en cuanto al receptor que vimos una disminución en muestras que eran de la etapa de meta es decir la etapa recientemente posterior a la ovulación este bueno también como lo que queríamos era conocer la presencia de UPA en los oviductos lo que hicimos estudiamos mediante inmunohistoquímica y de esta manera pudimos confirmar la inmunomarcación de esta molécula en las células del epiterio más que nada ubicado en la zona apical de las células epiterio entonces bueno eso nos llevó a pensar qué pasaría si podríamos nosotros estimular las células del oviducto con UPA y si podría tener alguna influencia sobre la expresión de genes como por ejemplo algunos partidos de transcripción entonces estudiamos el gen Cepos que codifica para una proteína Cepos que es parte del factor de transcripción apelico como Cepos es considerado un gen de expresión temprana en este caso lo que hicimos fue adicionar el CA al medio de cultivo y obtener las muestras luego de tiempos muy breves como 30 45 y 60 minutos y luego realizar el análisis de expresión de estos interesantemente observamos que se expresaba este gen y vimos un aumento significativo de expresión de Cepos luego de los 45 minutos de la estimulación lo que nos indicaba que estaría favoreciendo la transcripción de Cepos como el AP1 o sea que este factor de transcripción formado por Cepos dice Jun son capaces de activar luego las expresiones del tardío que favorecen el ingreso de la célula al ciclo celular el planteo fue seguir estudiando un poquito más allá y ver qué pasaba si dejábamos este tímulo más tiempo si a las 24 horas podríamos ver la expresión de un gen tardío como la ciclina entonces aquí lo que hicimos fue un experimento similar solo que dejamos el estímulo durante 24 horas y como también queríamos saber si la acción de UPA era a través de su receptor pensamos en utilizar un inhibidor que bloqueara la unión UPA-UPA entonces lo que hicimos fue utilizar un anticuerpo anti-UPA para ver si tenía algún efecto y bueno de un modo interesante también a través de una análisis de expresión de la ciclina de uno vimos un incremento de la expresión de este gen luego de 24 horas del cultivo de estimulación con UPA y lo interesante también es que cuando adicionamos el anticuerpo vimos una disminución en la expresión de este gen no fue una inhibición total pero pensamos que probablemente se debe a que estarían otros mecanismos también involucrados en la expresión de este gen bueno entonces de esta manera en la tesis de Daniela confirmamos la presencia del sistema UPA en el producto óvino y el efecto de UPA sobre la extrusión de ingresos tempranos y tardíos como el de la disciplina de UPA que regulan la proliferación en cultivo de las células del epitelio bueno les haría comentado que también hemos estudiado algunos factores de crecimiento y aquí les comento brevemente lo que estudió Vanessa García la doctora Vanessa García en su tesis doctoral ella estudió principalmente las proteínas morfogenéticas óseas en el producto bovino y bueno analizó la expresión de distintos miembros de esta familia y encontró algo muy interesante ya que detectó una expresión diferencial de uno de los miembros de esta familia que es de MP5 en el oviducto y justamente observó su expresión solamente de la región del ismo pero no de la ámbula ello bueno llevó a pensar que podría llegar a tener alguna influencia en los embriones que se encuentran durante que se encuentran mucho un tiempo un poco más prolongado durante su tránsito por el oviducto en el ismo y bueno Vanessa avanzó en ese tema estudiando también el impacto de MP5 en el desarrollo embrionario central bueno volviendo al modelo ligando al receptor sabíamos que estaba en MP5 pero lo que hicimos también fue estudiar los genes que codifican para los receptores de MP5 y allí este bueno hizo su tesis de grado en la licenciada Rocío Gaboniana que bueno ella ya ya no está en el laboratorio pero hizo su tesis doctoral en la universidad de Córdoba y bueno a través de su trabajo lo que pudimos ver es la expresión de diferentes tipos de receptores en las regiones de ámpula e ismo tanto en la fase follicular como en la fase nuclear lo cual nos habla de una regulación del sistema quizás de una manera autocrina en el hombre bueno otro de los factores de crecimiento que estudiamos fue el de EGF en particular de EGFD durante la tisina de grado de Agustina Rosumarensa elegimos este factor porque se conoce que justamente es activado por plasmina y UPA para poder volverse activo e unirse a su receptor el receptor de EGF es tipo pirocinquinasa pirocinquinasa y puede desencadenar cascadas intracelulares que favorecen la proliferación celular la migración celular incluso puede estar relacionado en la antogénesis y en la linfantogénesis entonces estudiamos la expresión de receptor hay dos tipos de receptores por los cuales actúa el EGFD que es el receptor 2 y el 3 y bueno de una manera interesante encontramos los dos receptores en las células del epiterio pero cuando eran mantenidos en cultivo la expresión de EGFR3 se pierde pero se mantiene la DGFR2 entonces lo que quisimos es ver si este factor podía tener influencia en la expresión de los genes del sistema de UPA entonces analizamos la expresión del activador del plasminógeno del tipo uroquinasa de su receptor y del inhibidor PAI de un modo muy interesante encontramos que el EGFD está haciendo una regulación positiva sobre la expresión de UPA y UFAR lo hicimos a lo largo del tiempo y vimos una diferencia significativa luego de 48 horas en cultivo con PAI de manera contraria vimos que disminuye la expresión de este gen ya a partir de las 12 horas del cultivo lo cual nos habla de una regulación un poco más fuerte sobre la proteína inhibida bueno es un poco para contarles de los factores de crecimiento y de los componentes del sistema que va a ser ahora les cuento cortito del estudio que hicimos con la genisteína la genisteína es una es un flavonoide precisamente una isoflavona y se considera que es la isoflavona más abundante en la soja está presente en los alimentos con soja y el ganado o vino por lo general recibe un suplemento de alimentación con espelas de soja entonces pensamos que podría llegar a tener una influencia en los procesos que nosotros estudiamos en el ambiente si bien algunos autores reportan algunos efectos negativos a nivel de la reproducción como modificaciones hormonales problemas de implantación en la necro también se conoce que la genisteína tiene otras propiedades si bien es un conocido inhibidor de tirosina esquinasa también puede tener actividad estrogénica que es considerado tipo estrógeno actividad antioxidante antiproliferativa y antinimiglacional incluso antinimiglacional entonces bueno esto lo paso rápido lo que nos planteábamos era que quizás la genisteína puede tener efectos beneficiosos y efectos negativos de acuerdo al sistema o al momento incluso en el que es administrada o en el que es suplementada entonces lo que hicimos con la terapia de grado de Vilda Vela que ahora está continuando con que estudiar la genisteína durante su tesis doctoral fue ver el efecto en el sistema que ya teníamos funcionando entonces lo primero que hicimos fue ver si era capaz de regular la expresión de los genes del sistema UPA y fue muy interesante porque observamos que la genisteína incorporada los medios de cultivo con distintas concentraciones tenía la capacidad de inhibir la expresión del gen que codifica UPA con una concentración con la más alta que habíamos utilizado cuando vimos la expresión del receptor UPA vimos que todas las concentraciones afectaban negativamente la expresión del sistema entonces de esta manera encontramos un regulador positivo y un regulador negativo de la expresión de este sistema que venimos estudiando en nuestro laboratorio bueno como a modo de ver el efecto biológico de las moléculas del estudio lo que hicimos fue estudiar la migración del seren para eso hicimos un ensayo de serre de heridas les cuento rápidamente lo que se hace por tener una monocapa de cultivo la cual se raspa con un tip para generar una herida artificial y luego se sigue ese cultivo para ver cómo se va cubriendo esa área de la herida bueno vimos de manera interesante que tanto con los factores de crecimiento que debíamos estudiar de MF5 y de MF el cierre de herida era mucho mayor que el control a las 24 horas después del estímulo lo mismo que con UPA es decir que estas moléculas estarían favoreciendo la migración celular pero cuando colocamos genisteína vimos el efecto contrario vimos justamente que a las a las 12 y a las 24 horas se podía ver un retardo del cierre de la herida lo que hablaba de una inminución de la migración celular incluso también vimos tratamos de ver el índice mitótico de las células como se cultiva en monocapa vimos una reducción de las mitosis en las células que estaban estimuladas con altas concentraciones de este efecto bueno como nos había llamado la atención el efecto negativo sobre la proliferación sobre la migración celular estudiamos la expresión de dos genes involucrados en este proceso que son de la quinaza de adhesión focal y paxilina tanto a lo largo del ciclo estral como en los cultivos y de manera interesante vimos que cuando estimulamos con genisteína se inhibe la expresión de la quinaza de adhesión focal y de paxilina con concentraciones elevadas de genisteína lo cual está hablando de un efecto a nivel de la expresión de genes bueno por otro lado y esta les voy a tratar de contar cortito todo esto que veníamos viendo en los ductos que se nos planteó si podía llegar a tener un efecto sobre las gametas principalmente sobre el ovocito entonces lo que nos planteamos es si el ovocito es blanco de acción de los activadores de plásticos que se encuentran en el fluido virutal y si podemos nosotros en el laboratorio ver un efecto a nivel de la maturación de los ovocitos en presencia de activadores o inhibidores de este sistema entonces así surge el estudio del rol del sistema plasminofenoplasmina en la reproducción hay muchos autores que hablan de este efecto y tenemos muchos elementos que indican que este sistema participa tanto en el oviducto como a nivel de las gametas uno de los de los ratones más importantes que habíamos visto ya en el laboratorio es que el plasminógeno que es la molécula central del sistema está presente en el ovocito tanto inmaduro como madura del virus pero llamaba la atención que luego de la maduración el plasminógeno se localizaba principalmente adherido al oleno no sé no sé si pueden aparecer en esta imagen una marca florecente mucho mayor que en el ovocito maduro que en el imáculo entonces ellos llevó al desarrollo de la tesis de la doctora Gabriela Rizzo que estudió justamente si la generación de la plasmina puede ocurrir en este sistema y si tiene un efecto en el proceso de producción diferente esto lo voy a pasar rápido entonces lo que hicimos fue en primer lugar ver si realmente las moléculas de sistemas estaban presentes en los ovocitos o en las células del cúmulo para eso luego de obtener los ovocitos y creamos las células y los analizamos por separado y bueno y ello nos llevó a encontrar que había genes que si se expresaban y otros que no nos llamó mucho la atención de que el plasmina no se expresa ni en el ovocito ni en las células del cúmulo lo que habla entonces de que el plasmina es incorporado desde el fluido follicular y se adhiere a sus receptores que están presentes tanto en el ovocito como en las células del cúmulo entonces para llevarlo y extrapolar este modelo en litro lo que hicimos fue utilizar activadores exógenos como por ejemplo la estetotinasa que es un activador exógeno del plasminógeno y utilizamos dos inhibidores una que es la amilorida que inhibe específicamente al activador tipo UPA y el ácido exilón aminocaproico que es un inhibidor de la actividad del plasmina entonces lo que hicimos fue incorporarlos en una de las etapas de la maturación en litro y lo que les voy a contar un poquito ahora en la maturación de sumida la producción en litro de embriones contra de tres etapas la maturación en litro de los ovocitos luego la fecundación en litro de esos ovocitos recientemente madurados y por último el cultivo in vitro dentro quizás bueno se ha visto de que este proceso de producción en litro de los ovocitos no es 100% efectivo sino que su efectividad va disminuyendo ya que vamos pasando en una etapa de la vida y quizás de la más crítica podría ser la maduración en litro ya que se conoce que justamente la calidad de los ovocitos es lo que más influye en los porcentajes de producción en litro entonces por eso es que más que nada prestamos atención a este tema bueno aquí les muestro una imagen que muestra todo el proceso de recolección de los complejos con un ovocito en el laboratorio y la maduración en litro la maduración se hace en un medio adecuado en una etapa de cultivo y para observar el proceso de maduración vemos dos cosas características por un lado la expansión de las células del cúmulo que es el primer fenómeno que se puede observar cuando los complejos como los ovocitos maduran y por otro la liberación del primer cuerpo polar que es índice de la maduración nuclear de los ovocitos estos ovocitos nuevos son submetidos al procesor de fondación en litro en el laboratorio y el cultivo de embrión hasta el estadio de plastocito que es el que se puede mantener en litro bueno uno de los experimentos que también hicimos fue ver el efecto del inhibidor de UPA que es amelorida y cuando vimos el impacto que tenía cuando incorporamos la maduración en litro vimos que afectaba todas las etapas de producción en litro de embrión vemos acá que las barras naranjas de este gráfico muestran los porcentajes de embriones que van que disminuyen drásticamente cuando provienen de ovocitos madurados en presencia de aminoácidos entonces esto nos llamó la atención y nos hizo pensar que quizás esta molécula es importante en el contexto del proceso de maduración de la naranja resultados similares obtuvimos cuando incorporábamos el inhibidor de la plasmina en el medio de maduración también vimos una reducción drástica de la producción de blastocitos en comparación con los controles entonces pensamos si verdaderamente sería afectada la calidad del ovocito y efectivamente vimos que cuando maduran en presencia de ACA se da una disminución en la expansión en los complejos con un ovocito se ve una disminución de los ovocitos que alcanzan en la etapa de la etapa fase 2 y un dato interesante fue que analizamos un parámetro aparte que fue la zona pelúsida la zona pelúsida es una materia extracelular que rodea al ovocito y de alguna manera lo protege durante su tránsito por el ovocito es el lugar que es reconocido específicamente por los enfermatozoides durante la terminación y pensamos estudiar qué pasaba en esta matriz de esta célula que es la ZP lo primero que hicimos fue evaluar el tiempo de digestión de la zona pelúsida y vimos que en presencia de ACA había un retardo en el tiempo de digestión entonces eso nos llamó la atención y pensamos que quizás había alguna modificación a nivel de esta estructura que se debía a la emisión de la plasmina que podría estar siendo negativa para el proceso entonces eso nos llevó a plantearnos a ir un poquito más allá y ver qué era lo que estaba pasando en las zonas de inicio y justamente surgió la idea de hacer un estudio muy novedoso utilizando la técnica de espectroscopía con focal rama lo cual ha sido algo muy novedoso para nosotros hemos tenido que aprender y que se trataba la técnica pero hemos tenido muchísimas colaboraciones más ha sido un trabajo interdisciplinario con los investigadores del laboratorio de espectroscopía rama y lo que hicimos aquí fue analizar espectroscopicamente qué pasaba en la zona pelúcida de los ovos entonces aquí esta es una imagen del microscopio con focal ramas que nos permite tomar muestreos en distintos puntos de la zona pelúcida y que cada uno de ellos obtener un espectro luego se obtiene un espectro general de un ovosito y luego podemos comparar espectros de distintos ovositos como de esto no había nada en la biografía en ese momento lo primero que hicimos fue caracterizar los espectros de ovositos inmaduros y madurados y hacer un análisis comparativo de ellos luego qué pasaba cuando eran madurados por ejemplo en presencia de un activador del plasminógeno o del inhibidor de la plasminógeno o sea bueno en esto no me voy a detener mucho pero me parece interesante mostrarles lo que hemos obtenido hemos logrado obtener espectros que por supuesto son muy complejos presentan muchas bandas sus intensidades varían y hay diferencias en cuanto a la intensidad de las bandas de espectros correspondientes a ovositos inmaduros que es lo que aquí se representa en rojo y ovositos madurados inmitos que es lo que se representa en rojo entonces luego lo que hicimos con un análisis de estas bandas tratando de encontrar algunas que pudieran servirnos como marcadoras de maduración y así encontramos dos bandas principalmente la banda de 1381 y los de onda que fue característica ya que marcaba bandas correspondientes a a los carbohidratos o sea a los grupos de los flucidos también resaltamos la banda correspondiente al ácido ociálico que nos llamó mucho la atención y justamente después nos llamó también más la atención porque se conoce que el ácido ociálico es un azúcar involucrado en el reconocimiento de los espermatozoides y la zona perúcida en la especie de un bueno aquí les muestro rápidamente hicimos un análisis estadístico de las diferencias de estas bandas y encontramos que justamente la banda de 1381 nos permitía diferenciar las zonas perúcidas si eran de ovocitos inmaduros o madurados o madurados algo similar hicimos con los efectos de zonas perúcidas de ovocitos madurados en presencia de el ácido en el aminocaproico o el treptofinasa y allí lo que estudiamos específicamente fueron cuatro bandas que ya habíamos analizado previamente en comparación de ovocitos inmaduros o madurados bueno esto lo voy a pasar un poquito más rápido pero bueno vimos que con respecto a la banda correspondiente a las proteínas no había una diferencia significativa entre los efectos de ovocitos madurados en vitrocontroles con los madurados en vitro en el treptofinasa y OEH pero sí con respecto a los inmaduros es decir que sí había un grado de maduración de estos ovocitos con respecto a la banda característica de azúcares esto fue muy interesante ver porque bueno los ovocitos madurados con el treptofinasa eran similares a los madurados controles pero eran diferentes pero eran diferentes a los inmaduros mientras que los de AK eran una especie intermedio o sea es como que había un retardo en la maduración por decirlo en la maduración y de un modo interesante fue encontrar que la banda correspondiente al ácido oseálico fue mucho más marcada en los ovocitos que habían madurado en presencia de estreptofinasa lo que nos hablaría de que quizás está favoreciendo la exposición de este residuo de azúcar en la zona entonces logramos ver que mediante estos estudios los ovocitos que maduraban en el treptofinasa eran en un 80% similares a los maduros mientras que los que maduraban en presencia de AK un 50% se parecían a los maduros de lo que nos hablaba de un impacto negativo del AK sobre las zonas penales bueno y estos son ya resultados que los dejo un poquito para más adelante son con el licenciado en química él se interesó en el estudio de los ovocitos entonces un trabajo muy interesante que estamos haciendo con él ya que bueno ya terminó su presis doctoral la tiene que extender pero él se profundizó en el estudio del citoplasma de los ovocitos mediante esta metodología y también encontró resultados interesantes en el análisis de ovocitos con zona pelúcida y sin zona pelúcida y también ovocitos sin zona pelúcida analizados luego de diferentes tiempos demás y bueno todos por una cuestión de tiempo no profundizo en este tema pero hemos obtenido unos resultados muy alertadores y sobre todo novedosos en el estudio de los ovocitos por esta metodología bueno ya un poco para terminar no quería dejar de contarles y volver al tema de los factores de crecimiento que como les había dicho venimos estudiando dos factores de crecimiento en el laboratorio también nos planteamos si podían llegar a tener alguna influencia positiva o negativa en la maduración in vitro de los ovocitos bovinos y lo que hicimos fue un experimento de maduración in vitro en presencia de BGFD o BMP5 en diferentes concentraciones y observamos de una manera muy interesante que BGFD con una concentración de 100 nanogramos por mililitro aumentaba de manera significativa el número de ovocitos que maduraban en litro y BMP5 con una concentración de 10 nanogramos por mililitro también aumentaba los porcentajes de maduración eso es bueno esos son los resultados de la tex de la licenciada Paula Gómez que bueno estamos ahora queremos profundizar un poquito en el estudio y en el impacto que pueden tener estas moléculas en los ovocitos y si pueden ser fecundables y qué porcentajes se fecundan en el desarrollo al invierno y por otro lado también hemos iniciado la tesis de grado de Nicolás Cerasolo que empezó ahora hace poco y lo lo que queremos hacer con Nicolás es obtener cultivos primarios de células del cúmulo y el impacto que pueden llegar a tener estos cultivos en los ovocitos madurados in vitro y qué pasa si nosotros suplementamos estos cultivos con el factor de crecimiento de los ovocitos entonces bueno estos son resultados recientemente obtenidos por eso no tienen una análisis mayor pero vimos que el receptor para BGF receptor 2 se expresa en los complejos como los ovocitos tanto inmaduros como luego de la maduración in vitro y cuando separamos los ovocitos también vemos la expresión de este receptor lo que nos está hablando de que justamente los datos obtenidos ante la tesis que Paula Gómez se deben a que el factor BGFD actuaría sobre el ovocito favoreciendo la maduración in vitro y esta es una última imagen que es tomada la semana pasada por eso no tengo mucho más datos pero es para mostrarles un cultivo de células del cúmulo como se aprecian que tienen una morfología diferente a lo que son las células epiteriales y que bueno en este momento estamos estudiando este tema y bueno vamos a profundizar este aspecto entonces un poco para hacer un resumen de todo lo que les he mostrado hasta aquí quería recalcar que bueno que en nuestro laboratorio se establecieron diferentes modelos de cultivos de células de los mutuos dominos los cuales son excelentes modelos para el estudio de las interacciones celulares entre diferentes tipos de células y el impacto que pueden tener en moléculas incorporadas al medio de cultivo también destacar que se evidenció el efecto de la implementación de UPA y los factores de crecimiento sobre la expresión de genes de interés en las células biocardiales que puedan estar involucrados en diferentes procesos biológicos de importancia para el funcionamiento biocardial se estudió la participación del sistema plasminofluoplasmina durante la maduración en litro de agóxitos bovinos y el efecto que puede tener en la producción en litro del biológico destacamos que la inhibición de la plasmina reduce los porcentajes de agóxitos maduros y las tasas de producción de agóxitos resaltando la importancia de esta molécula en las primeras etapas de este proceso y bueno la incorporación de factores de crecimiento tales como BMPGFD y BMP5 favorece la maduración agocitaria y por último contarles que bueno que se continúa trabajando en el establecimiento de mejores condiciones de mantenimiento de las células tanto de lo abrupto como las células del cúmulo que estamos haciendo ahora a fin de contar con modelos adecuados para estudiar un litro de células y de moléculas de interés bocadial así que bueno con esto si quieren pasar la diapositiva ya terminaría bueno ahí están todos los protagonistas de esta historia y de todo esto que les estaba contando muchas gracias a cada uno de ellos por su esfuerzo y todos sus aportes y muchas gracias a ustedes por la escucha atenta muchas gracias Mariela excelente tu disertación y bueno ahora damos paso a las preguntas voy a tomar un poquito de agua pueden habilitar el audio y las imágenes y bueno no sé si alguien tiene una pregunta si quizás bueno disculpas por si ha sido muy intenso pero la verdad que no quería dejar de dar un pantallazo de lo más importante que hemos encontrado en el laboratorio la verdad que muy completo Mariela muy completo y mucho trabajo mucho trabajo poco tiempo pero mucho trabajo yo quería hacer algunas preguntas ¿puede ser? sí sí un gusto bueno bueno primero bueno felicitarte a vos a Pablo a todo el grupo porque de alguna manera he estado leyendo algunas cosas de ustedes los últimos tiempos y me parece muy interesante muy prolífico todos los resultados tenía algunas preguntas acerca de las células estromales que has presentado porque es como que uno cuando estudia reproducción ya sea la meta o diferente parte del sistema reproductor no es como que las células estromales no les da importancia entonces ¿qué tendrían alguna función aparte de eso del sostén sí tejido bueno lo que nosotros creemos es que sí justamente hay una interacción tanto celular como molecular entre las células del epiterio y las células estromales es más hay muchos estudios que respaldan que medios condicionados de células estromales son importantes para el correcto funcionamiento de células epiteriales entonces bueno lo que queríamos era un poco también profundizar en esto en este sentido y ver si hay una influencia molecular de las células estromales sobre las epiteriales y también teniendo en cuenta que en el órgano la arquitectura que tiene el órgano vivo tiene cuenta con la presencia de diferentes tipos de células y que la interacción entre ellas es muy valiosa y contribuye tanto al mantenimiento del funcionamiento la diferenciación celular y bueno hay todo un tema digamos por el lado de las células estromales y las células epiteriales la interacción epiterio meséntima que ahora se está prestando mucha atención a esta interacción y bueno nos ha llamado mucho la atención y por eso es que estamos profundizando en este tema entonces bueno lo que tenemos pensado también es ver si este modelo de co-cultivos puede servirnos para un estudio un poquito más profundo de ver el impacto de de un proceso que se puede generar un proceso inflamatorio y si tiene alguna influencia sobre las células o si podemos manejar in vitro ese proceso inflamatorio por ese lado vamos ah bien 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 ahora esa esas células bueno que también tienen que ver con la proliferación del oviducto tienen evidentemente mucha influencia después en el desarrollo temprano porque generalmente o al menos yo tenía el concepto de que una vez producida la fecundación y que la fecundación sea exitosa después se supone que todos los demás el pasaje al oviducto el tránsito en el oviducto tendría también que ser exitoso pero pareciera que en los humanos al menos no es así o sea el hecho de que haya una presentación exitosa no quiere decir que después días después la implantación y el desarrollo de un individuo va a ser exitoso y lo que pareciera ser es que entonces ese oviducto bueno digamos sí el oviducto tiene mucho mucho que ver con que se complete y la la fecundación sea exitosa sí bueno sí incluso hay muchos estudios ahora que también apuntan al al impacto que tiene el microambiente que transita el embrión sobre el embrión en sí y sobre la epigenética de ese embrión o sea bueno es todo otro mundo que se está abordando y que justamente habla de la importancia que tiene el oviducto sobre el desarrollo embrionario no tan solo sobre el desarrollo embrionario in vitro sino ver los mecanismos epigenéticos que están modificando o que pueden llegar a afectar positivo o negativamente al embrión en desarrollo así que bueno yo creo que ahí sí hay una interés y hay lo que nosotros decimos como este diálogo molecular entre el embrión y las células del oviducto que favorecen el correcto de los mecanismos embrionarios bien 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 y la última pregunta dejo espacio para que te pregunte es el caso de las isoflavonas con las que ustedes están trabajando que son estrogénicas ¿tienen uso en humanos? bueno yo creo que si tienen o sea uso en humanos sí tienen es más se vienen medicamentos con esos plavonas de soja que se suplementan sobre todo como fitoestrógeno terapia de suplemento de fitoestrógeno la influencia que tienen yo creo que ahora se está como estudiando un poco más el impacto que pueden tener estas isoflavonas que no tan solo actúan como fitoestrógeno sino que tienen muchas otras acciones que pueden ser beneficiosas e incluso se lo está estudiando mucho en procesos tumorales en diferentes tipos de tumores por sus efectos antiproliferativos antinigracional entonces se ha visto que si tiene impactos en células tumorales también bueno por otro lado tienen una acción beneficiosa como antioxidantes que es una de las características que queremos estudiar con Milda durante su tesis pensamos que pueden tener cierta influencia positiva regulando digamos la producción o las especies reactivas del oxígeno que pueden estar presentes por ejemplo en el medio biutal o durante el desarrollo embrionario si bien tienen algunos efectos negativos porque es un inhibidor de terocinas quinazas o sea reconocido inhibidor de terocinas quinazas intracelular lo que nosotros pensamos es que quizás cuando se encuentran en modo extracelular puede tener un efecto positivo como antioxidante incluso ya hemos visto algunos experimentos que hicimos con Milda de ver que activan la expresión de algunas enzimas antioxidantes como la así que bueno eso por ese lado estamos yendo en humanos yo creo que si pueden tener mucha influencia pero bueno no sé en el momento cómo se lo administran si es considerado un medicamento si me permiten si se administra comprimido y es una terapia alternativa para la mujer menopáusica si se gusta eso y se vende en la farmacia bien bueno gracias yo ya no tengo más preguntas gracias gracias a vos por tus preguntas yo voy a hacer una pregunta que está vinculada a lo que preguntó Liliana al principio yo he visto ahí que has hecho estos modelos 3D donde tienes el cultivo del epitelio secretor con la célula afiliada y habías comentado que ven que tiene funcionalidad esta célula porque tiene movilidad yo te quería consultar si le ponen alguna hormona en el medio y que hormona si le pusieran bueno hemos hecho las dos formas las hemos mantenido en cultivo en ausencia de hormonas y crecen bien incluso bueno estos cultivos 3D sobre la matriz de colágeno cuando uno los ve con el microscopio invertido se puede ver como un cierto batido ciliar no tan marcado por los esteroides pero si se ve como un batido ciliar y bueno y también hemos probado de incubar las células con concentraciones de estrógeno y progesterona una combinación de hormonas tratando de mimetizar las condiciones de la fase gluteal o de la fase progestacional o de la fase follicular ¿por separado o juntas? juntas juntas hemos probado de ponerlas juntas y también por separado pero la idea era poner por ejemplo una concentración alta de estrógeno y baja de progesterona asimilando a la fase follicular y baja de estrógeno y alta de progesterona asimilando la fase gluteal y bueno muchas diferencias todavía no hemos encontrado pero pero sí hemos visto algo en el nivel de la expresión de género porque vimos diferencias en la migración de las células en presencia de las hormonas vimos que por ejemplo la progesterona inhibe la migración de las células de los gluteal entonces bueno eso nos ha llamado la atención pero en el caso nuestro bueno no hacemos in vitro pero sí trabajamos en oviducto de anfibio y nosotros hemos encontrado la progesterona con un efecto del movimiento ciliar por eso te preguntaba que a lo mejor no el estrógeno la progesterona por eso quería consultarte qué hormonas podían poner en el medio y bueno es interesante hacerlo in vitro ¿no? sí es interesante como modelo exactamente y lo segundo que te quería preguntar porque me pareció re interesante este modelo de cultivo donde ustedes reproducen un poco cómo sería ese tejido donde ocurre la fecundación no sé si ustedes se habían planteado trabajar también para ver la interacción con las células de la granulosa de la corona radiada o sea ustedes tienen porque porque ahí es donde hay una interacción específica entonces no sé si se habían planteado de alguna manera este sí 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 nos hemos planteado incluso teniendo el modelo del cultivo 3D colocar algunos complejos en el cultivo 3D y ver si hay algún efecto o qué pasa o si hay una interacción con las células del cubo sí lo hemos planteado aún no lo hemos hecho pero sí queríamos probar a ver qué pasaba con esa interacción incluso sería fantástico si lográramos hacer una fecundación en en ese cultivo 3D sería muy interesante ver los resultados muy interesante lo que ha mostrado Mariela bueno no sé si hay otra pregunta bueno ninguna pregunta más bueno por ahí si alguno quiere saber un poquito más a disposición podemos encontrarnos un poquito más en detalle alguna cosa que quieran saber profundidad pero por mi parte les agradezco que me hayan dado este espacio para poder comunicar lo que venimos haciendo en el laboratorio y bueno queda a disposición de ustedes para lo que necesiten en nombre de la comisión yo tengo una preguntita perdón sí a gusto muy lindo Mariela me gustó muchísimo eso que te han hecho Rama realmente me parece que puede aportar cosas no solo para las investigaciones de ustedes sino para la de todos porque es totalmente novedoso como decías vos y que se hayan animado y te quería preguntar si era muy difícil poner a punto el método para usarlos así y así con células llegar con las células allá con el microscopio claro bueno nosotros en este caso son ovocitos pero bueno son células pero bueno son sí los ovocitos tienen la ventaja de que son bastante grandes y se los puede apreciar bien en el microscopio sí sé que se hacen estudios de Rama en células todavía nosotros lo hemos probado pero bueno es algo muy interesante no sé si el equipo de acá permitiría por el tamaño del láser analizar células más pequeñas pero bueno con los ovocitos al principio sí hemos puesto a punto no sabíamos si por ejemplo si nos teníamos que analizar en fresco si nos podíamos mantener fijados entonces bueno las primeras veces íbamos apenas nos obteníamos íbamos corriendo suerte tenemos el Rama ahí cerca a unas cuadras pero íbamos rápidos tratando de mantenerlo en los ovocitos en las condiciones adecuadas para poder hacer el análisis espectral y luego vimos que picados los espectros eran similares entonces también basados en la bibliografía que otros autores también trabajaban con células picadas decidimos seguir haciendo el estudio con ovocitos picados y en cuanto a si es difícil o no la verdad que bueno el equipo que tienen en el Mera es buenísimo aparte el hecho de que es un microscopio con focal permite localizar el lugar a donde va a recibir el láser y tomar el espectro y bueno en el caso de los ovocitos sí son células que con el calor de la radiación en el láser no permiten hacer muchas tensiones el máximo de puntos que hemos podido mostrar en el morocito ha sido de 6 y ahora con otros estudios que hizo Manuel Jiménez hizo un mapeo con un con un objetivo un poco un poco más grande sí se han podido tomar hasta 9 la muestra después de observarla sí en las condiciones que tenemos aquí se deshidrata y se destruye pero sí es muy informativa y la verdad que los resultados que hemos obtenido sí nos han mostrado diferencias y nos han dado muchas pistas de cómo seguir el estudio y eso es algo muy novedoso incluso el hecho de encontrar diferencias en los ovocitos inmaduros y madurados in vitro y sobre la zona pelús que es una matriz que no afecta el ovocito en sí puede servir para hacer estudios por ejemplo de los lotes de ovocitos tratados con determinadas condiciones de cultivo si se ve afectada o no y después ir un poquito más seguros a hacer un experimento de temas duracionarios claro monitorear el estado en el que están los ovocitos tal cual sí 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 es muy interesante todo eso incluso del citoplasma que también hemos podido hacer espectros y encontrar diferencias incluso en diferentes tiempos de maduración del ovocito eso también nos ha entusiasmado mucho claro claro bueno muchas felicidades muy linda bueno muchas gracias ya los voy a invitar cuando sea la tesis que mamá para que escuchen a él en primera persona con tal seguro hay alguna pregunta más antes que cerremos el seminario bueno agradecerte en nombre de la comisión Mariela hoy no pudieron estar Alfredo y Fátima pero todos estamos pendientes en organizar esto y y bueno muy interesante y gracias a todos por participar ya el próximo encuentro encuentro que es el quinto es el último viernes de julio así que van a tener novedades muy bueno ahí estaremos entonces la verdad que es un lindo momento para compartir bueno muchas gracias a todos y bueno que tengan un lindo día gracias chao 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 gracias a todos muchas gracias de la comisión por favor sí por supuesto chao hasta luego hasta luego un gusto ya podés detener la grabación Clau chao 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 chao